Por unanimidad, la comisión que investigó los actos del gobierno desde el año 2010 sobre los mecanismos de búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos aprobó su informe junto a un anexo con datos actualizados que fueron recopilados de las respuestas a los oficios enviados por la instancia. El texto señala que uno de los principales problemas detectados es que no existe una base de datos unificada sobre las desapariciones, lo que genera un derroche de energías, duplicidad de información y malgasto de horas de trabajo de las policías por la duplicidad investigativa. En cuanto a propuestas, solicita el Ejecutivo a través de proyectos de resolución que asuma el costo de despidos de las personas involucradas en los más de 1.500 sumarios por maltrato, estableciendo una política de tolerancia cero al maltrato. La Comisión Investigadora sobre Servicios Locales de Educación recibió una serie de personas relacionadas con el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. Entre ellos se expuso el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, Patricio Canales, y el expresidente del Consejo Local de este servicio, Dorian Tobar. La instancia indaga si la Dirección de Educación Pública dependiente del Mineduc, así como la Dirección Nacional del Servicio Civil, cometieron irregularidades en el proceso de implementación de la Ley 21.040, que termina con la Educación Municipal. La Comisión Investigadora del Actuar del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, Carabineros y la PDI, durante el desarrollo de las manifestaciones en el marco del estallido social, recibió a Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y NDH, profesional que informó que hicieron 318 observaciones de violaciones cuando en un año normal se registran solo entre 25 y 35 a lo más. Bustos agregó que el avance en la mayoría de los casos ha sido parcial y no se han hecho cambios sustantivos, por ejemplo, en el uso de la escopeta antidisturbios y principalmente en cuanto a la entrega de información con respecto al uso de agentes químicos por parte de carabineros. La Comisión Especial Investigadora de los Actos de Gobierno relacionados con políticas de seguridad pública en la región de la Araucanía recibió a tres oficiales de carabineros ligados a la seguridad en la zona. Se trató del jefe de la IX Zona Araucanía de Carabineros, general César Bobadilla, el general Marcelo Araya, quien fuese jefe de la macrozona sur y del ex jefe de la IX Zona, general Carlos González, quienes en términos generales se refirieron al diseño de cursos de acción y del cumplimiento de tratados internacionales y protocolos. La Comisión Investigadora de las Actuaciones del Ministerio de Justicia en la elaboración de informes de libertad condicional y procesos de reinserción social recibió a Karen Serrano, asistente social, y Daniela Madariaga, psicóloga, ambas funcionarias de Gendarmería de Chile, y a Karen Hain, coordinadora legal de Fundación Ampar y Justicia. La instancia analiza la labor de diversos organismos públicos, principalmente el Ministerio de Justicia, en función de los hechos relacionados con el caso del asesinato del adolescente Ámbar Cornejo en Villa Alemana. La Comisión Investigadora sobre el Proceso de Descentralización recibió en audiencia al académico de la Universidad de Concepción y exdiputado Esteban Valenzuela, quien indicó que no se ha cumplido, entre otros temas, con una ley de rentas nacionales autónomas que era parte del proceso de descentralización. La instancia indaga precisamente ese traspaso hacia los gobiernos regionales, con el grado de tramitación de los reglamentos de ejecución de las leyes de descentralización, las reducciones presupuestarias por parte del Ministerio de Hacienda, a los programas de inversión de los gobiernos regionales, y toda otra materia relacionada con el proceso de descentralización. La Comisión Investigadora sobre la Compra de Terrenos en Coquimbo se constituyó y eligió como presidente al diputado Daniel Núñez, igualmente fijó sus horarios de funcionamiento y primeros invitados, entre ellos el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. La instancia busca determinar los actos del Ministerio del Interior en el control y seguimiento de todo el proceso de adquisición de terrenos de parte de la Intendencia de Coquimbo, institución que depende directamente del nivel central.